Se habrá enredado versos para encontrar palabras Que expresen lo que mi alma siempre sintió por ti Hasta que descubrí que dentro de mi corazón Se hallaba la respuesta de este amor Hasta que descubrí que dentro de mi corazón Se hallaba la respuesta de este amor Con un temple de tus ojos manaban dulzura Tus manos con ternura acariciaban mi piel Y aquella voz de madre me dio ese buen consejo Que era el vivo reflejo de tu ser Y aquella voz de madre me dio ese buen consejo Que era el vivo reflejo de tu ser Escucha mi canción Te quiero y cantar Todo el amor que siento por ti Migajas de cariño Si les en mi corazón No basta con decirte te amo Migajas de cariño Si les en mi corazón No basta con decirte te amo Recuerdo tus caricias cuando fui pequeño Se te perdí el sueño Se te perdí el sueño Por verme sanar No salgas de cariño No salgas sin pulo ver Camisa bien prendida Un beso tu sonrisa y más Eterno sacrificio No salgas sin pulo ver No salgas sin pulo ver No salgas sin pulo ver Camisa bien prendida Un beso tu sonrisa y más Eterno sacrificio Madre esposa y maestra Para ayudar al viejo Y tus hijos criar Tristezas, alegrías Bañadas de esperanza Bailaban tu danza De dignidad Tristezas, alegrías Bañadas de esperanza Bailaban tu danza De dignidad Escucha mi canción Te quiero y cantar Todo el amor Que siento por ti Migajas de cariño Si les en mi corazón No basta con decirte Te amo Migajas de cariño Si les en mi corazón No basta con decirte Te amo Migajas de cariño Escucha mi canción Te quiero y cantar Todo el amor Que siento por ti Migajas de cariño Si les en mi corazón No basta con decirte Te amo Migajas de cariño Migajas de cariño Si les en mi corazón No basta con decirte Te amo Mamá 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 Mamá